X más 3 partido de X menos 1 menos X cuadrado más 1 partido de X cuadrado menos 1 igual a 26 partido de 35 Aquí la gente se equivoca en que no factoriza el denominador, básicamente Esto es lo primero que tienes que tener, todo factorizado Y el denominador es X más 1 por X menos 1 ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mínimo de un múltiplo? Pues sería 35, el X menos 1, que está una vez en cada uno, común y no común, el mayor exponente y el X más 1 ¿Vale? Entonces me quedaría una cosa así Yo siempre lo escribo igual Yo escribo lo que tengo ya Y luego le meto lo que me hace falta Aquí le meto X más 1 y 35 y aquí también Aquí le meto 35 y aquí también Y aquí le meto X más 1 por X menos 1 Y ya me queda una ecuación sin denominador Es decir, los denominadores, los puedo simplificar y me queda esto menos esto Igual a eso Y ahora empiezo a operar, esto es un poquito hoyo por culo, ya te digo ¿Qué que hace esto? X por X, X cuadrado, X por 1, X 3 por X, 3X 3 por 1, 3 por 35, esto lo puedo ir operando ya Menos 35, menos 35, x cuadrado, ojo cuidado con el menos este que afecta a esto también 35 por 1 es 35 Menos 35 igual a Y esto es X cuadrado menos 1 Puedo poner el tirón, 26X cuadrado menos 26 Operando esto, esto quedaría 35X cuadrado Esto sería 4X por 35 140X más 35 por 3 es 105 Esto con esto fuera Y me queda 26X cuadrado Menos 140X, lo estoy pasando para allá Luego menos 26 Menos 105 más 35 Ya veo que sale 6 Y menos 8 partido 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.